Seré contenta la reina Dicen mi compa Juan Carlos Los de la cuarta carrera Dicen que este sueño No olvidarán sus palabras Pronto estarán celebrando Desde Santiago a la cuarta A duras penas llevarte El corralón codoseo Con mucha fe y esperanza De su lesión que agastraba ¿Cuánto pudieron sanarla? Vamos sacando la cuenta De las carreras ganadas por ella No hay que mencionar El nombre de rivales Que por su esfuerzo Respeto merecen Vamos ligera a las ganas Invicta hermosa Son tres de las ganadas Convertido en la reina de las reinas Y en cada cancha que pinte Que allí serás la primera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!